¿Saben chavos? Esta barba hace que me sienta como Tony Stark. Y hablando de eso... Jarvis, actualización. Señor, he actualizado mis servidores y según mis análisis, la tasa de estupidez ha subido un 21% más de lo normal. ¿Cuál es la razón de dicho incremento, Jarvis? Según mis estadísticas y lo que pude encontrar en la Dark Web, la respuesta es que China ha creado un arma mortal. Sí, tienes mucha razón. El COVID ha hecho muchos estragos en la humanidad estos dos años. No, señor, está en un error. El arma mortal que desarrolló China es un conjunto de códigos binarios, los cuales son 1-0-0-1-0-1-0-2-1-1. Esta es la fórmula para hacer a las personas mulas a este plan malévolo. Se le llama TikTok y a los enfermos se hacen llamar TikTokers. Jarvis, prepara mi traje. Iremos a destruir a ese tal TikTok. Sí, señor. Antes de empezar el video, quiero abrir un debate de vida o muerte. Como podrán ver, acabo de cambiar mi estilo. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Es horrible. Entonces dije, hey, le quiero preguntar a mi comunidad cómo es que me miro. Si me miro con más facha o si me miro más culero de lo que soy. No me gusta. Creo que ya he hablado demasiado de TikTok como para tener una lista de reproducción dedicado a ello. Estoy hasta el punto de mi carrera de YouTuber que si un día tengo hijos y ellos me preguntan, papá, ¿cómo te dedicabas a ganar dinero antes? Y yo les diré, hijo, yo me dedicaba a reaccionar a TikToks y reírme de las estupideces que algunos hacían para sentirme moralmente superior a ellos. Pero en realidad yo era inferior porque me sentía muy vacío en mi corazón. Verga. Pero otra cosa importante también es que yo también sufro de esa enfermedad venérea de tener amigos tiktokers. Pero como yo soy un buen amigo y una persona de bien y también alguien respetuoso ante las enfermedades mentales. Bueno, pues los invito a que vayan a seguir a mi amiga a su TikTok. Yo soy la persona con más suscriptores. Ella de puras penas está empezando, así que no tiene muchos suscriptores, así que vayan a apoyarla. Nada más tiene dos mil, puta. ¿Tiene dos mil seguidores? ¿Saben qué, cerotes? Me voy a la verga a TikTok mejor. Uy, la gente de TikTok. Vengo por sus visitas y sus partners. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me quito la camisa o qué? Pronto, deja de humillarte. TikTok no paga nada. Ay, así que chingada me voy a la verga. Mira mi hermano, voy a ser sincero contigo. A Chile no estás tan cagado como tu servidor. Poquito, de filtro como que sí traías, ¿no? Broder, ¿cómo se llama ese filtro, bro? Es que lo quiero probar en mi cara. Tal vez me la arregla, ¿no? Ya llegó Don Comedia. A macarnos de la risa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué pasó? Señor, no se pase de lanza. No solo que a puras penas me caen mujeres y usted ya viene a quitármelas aquí. Usted es demasiado guapo. Debería estar aprisionado por exceso de belleza. No, cabrón, no la hiciste a agarrirme. No puedes andar tan guapo en la calle, güey. Ya te dijimos, tan guapo en la calle no. Verga, predije el futuro, Cero Tésar. Chavos, me considero una persona que gusta de la cultura hip hop. Por eso es que a veces miro eventos como las batallas de Red Bull porque me gusta ese ambiente, ¿saben? Pero en mi pinche vida he visto a un rapero tan hijo de puta con un flow malparido como el que les voy a mostrar ahorita. ¿Se acuerdan de la Bizarrap Session de la mexicana con tremendo flow? Soy la mexicana con tremendo flow. Esa chica quedaría en vergüenza ante el rapero que les voy a mostrar ahorita. Pero me dejo de hablar para que ustedes aprecien el talento de este joven. Ni sabes nada de Dima, por eso vine a quemarte por negro y por blanco. Porque tiene los ojos, ¿ves? Porque me ha chupado. No sé qué dijo, pero miente. At first, I was like, hmm, latinos cabrañones. As a joke. But bro, I don't think it's a joke anymore. Después de que me case con ella, ya no los necesitaré. Ya estoy listo. Mercury, tenía nuestro boleto para salirte a Latinoamérica. A huevos, carnal, ya vámonos de aquí. Puta, qué raro es que mi pedido de McDonald's no ha venido. La repartidora de McDonald's. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué? Ok, chavos. Vamos a descansar un poquito de ver TikToks que dan cringe. Así que miremos este TikTok para relajarlos un poquito. ¡Qué lindo día para jugar a la compu! ¡Eh, pará, emoción! Ni siquiera aprendí la compu. ¡Es el perro computador! ¡Hola, David! Ah, no más, mira. Ando bien preguntón aquí, ¿no? ¿Cómo que te gusta bailar conmigo? Brother, nos acabamos de conocer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Consumiste drogas? ¿Aló, policía? Hay un hombre llamado David que me está acosando. Por favor, vengan ya. ¡Alto! Perdón por interrumpir, pero para las personas que se preguntan cómo me veo en el coito, que serán pocas las que se están preguntando eso, sí, ya te vi, pajillero. Quita esas manos del ganso, cabrón. Mis videos no son para eso. Bueno, resolviendo esas dudas existenciales, a veces me miro así y otras veces así. Y ahora, ¿ahora por qué no viene mi pedido de la farmacia? ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Acaso no hay pedido de domicilio el día de hoy? La de la farmacia. Hace 200 años, vuestro pueblo de Guatemala merece de una musa que los inspire, que al venir a este parque puedan escribir la poesía y describir toda la naturaleza hermosa de este país. Que cuando pinten, pinten los más hermosos sueños que llevan en su interior. Que cuando estudien, puedan inspirarse a seguir adelante y mejorar este país. Después de 200 años, espero que se lo hubieran pasado muy bien, amigos de YouTube. Y si fue así, regálame tu like. Y si por alguna razón no te has suscrito a mi canal, suscríbete ya que tenemos como meta llegar a los 500 subs. Me gustaría saber lo que piensas, así que déjame un comentario. Y eso también sirve para que en el próximo video te puedas saludar como a las siguientes personas. Saludos muy grandes para mi amigo Mario Muñoz. Grande perro, gracias, brother. Y se te agradece el apoyo. Mi otro amigo, el Julio López, comenta. Vos, qué bueno te quedó. Gracias, brother. Gracias por tu apoyo. Y qué bueno que te hubiera gustado. Y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Ese podcast dice. Son la mera tostada. Me rellega tu contenido. Gracias, bro. Y bienvenido a la familia. Margaret Muñoz dice. Qué buen video, bro. Gracias, Margaret. Y un gran saludo para ti también. No podemos olvidar a mi otro amigo, el Cash Games, que me dice. Hola, bebé. Un gran saludo para mi amigo. Y espero que te esté leyendo muy bien en tu canal últimamente. Gracias, bro. Un saludo muy grande para Alejandra Hugo. Un saludo muy grande para Eduardo Mota, que dice. Buen video, man. Y para mi primo Kevin Cordón, que dice. Te salió bien el video. Gracias, hermano. Gracias. Le eché muchas ganas. Así que qué bueno que te hubiera gustado el video. Un saludo muy grande para TRD Fast Street, que comentó el video de la entrevista al Peters. Y nuevamente, un saludo para ese podcast. Que le gustó la entrevista. Y pues agradezco mucho tu opinión también. Esta vez se me juntaron los saludos de dos videos, ya que en el anterior video no saludé a nadie. Pero si no tienes nada bueno que hacer, puedes ir a seguirme a mis redes sociales, que son. Facebook, donde ocasionalmente hago directos. E Instagram, donde subo fotos sexys. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!